Se llevó a cabo la Feria Empresarial en el Colegio Nuestra Señora de Fátima del Bienestar Social de la Policía Nacional. Una feria en la cual se han querido dar a resaltar las diferentes labores de emprendimiento que se llevan a cabo en esta institución por parte de los alumnos y sus padres de familia. Estamos presentes y hacemos esta nota como estímulo para que el evento siga adelante, para que este evento siga proyectándose con más fuerza durante los siguientes años aquí en la Ciudad de Popayán y en el Departamento del Cauca. Mi nombre es Ailén Zambrano, soy la persona encargada del Programa de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano del Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía. Estamos haciendo este evento, esta actividad como homenaje a nuestros uniformados. La fecha de ellos es el 5 de noviembre, la fecha de nuestra institución, pero hoy rendimos un homenaje a todos nuestros hombres y mujeres que pertenecen a nuestra hermosa institución. Es la feria empresarial segunda versión, donde les podemos ofrecer a nuestros padres de familia y visitantes una serie de productos como elementos navideños, tenemos gastronomía, lechona, obleas, productos también que han elaborado los niños como son el arroz de leche, algunos chocolates, algunos pastelitos. La idea es continuar con esta serie de actividades vinculando a nuestros padres de familia, quienes son los que elaboran los diferentes productos. Igualmente los niños desde el proyecto de educación financiera se unen a este tipo de actividades. Buenos días, hoy estamos en el Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Policía. Mi nombre es Gladys Hidalgo, estoy participando de la segunda feria empresarial y gastronómica del Colegio de la Policía. Es una actividad muy bonita que están liderando acá los profesores en el Colegio de Nuestra Señora de Fátima, porque a través de estos espacios, todos los personas que son comerciantes, tanto de las instituciones como particulares, tenemos la oportunidad de hacer oferta de nuestros propios productos, tanto productos comerciales como productos comestibles. Tenemos aquí esta participación efectiva en la feria, este es el segundo año y es una motivación muy efectiva para todas las personas que estamos realizando emprendimiento en la ciudad de Popaya.